La fábrica húngara en la pequeña ciudad de Makó, de Continental, el fabricante alemán de neumáticos, ha despedido a decenas de trabajadores, algunos de los cuales trabajaban allí desde hacía décadas. El caso ha provocado un escándalo porque la empresa impartió formación y contrató a 200 trabajadores temporales indonesios después. La fábrica atraviesa tiempos difíciles porque suministra principalmente piezas para automóviles, diésel y de gasolina y no ha recibido nuevas perspectivas de la sede principal. La dirección también culpa a uno de los sindicatos que organizó una huelga hace dos años. Los representantes sindicales rechazan las acusaciones. Si ahora lo decimos, que esta empresa está malo y no podemos crecer, o que tal vez no hay tiempo. Entonces, después de la estrada, nosotros creemos que a Bossu le vendían más de 100 personas, entonces, después de unos meses, no debería darles 200 trabajadores indoneses. No debería decir que estos trabajadores se juntan a dos años. El gobierno de Víctor Orbán, si bien se opone a la inmigración, facilitó el empleo de trabajadores extranjeros. La oficina del primer ministro prometió una investigación y una eventual modificación de la legislación.